Se robaron un escandaloso robo, un cuadro con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero no por el cuadro mismo, sino que, pues, los feligreses se empeñan en darle un gran valor al atuendo, a las joyas que le acompañan. Allá en Puebla, ladrones acrílegos se robaron a la Virgen de Guadalupe, que se encontraba en una unidad deportiva Francisco González, en la colonia Héroes 5 de Mayo. Un acto vandálico, la moldura tenía colocada una valiosa corona de oro puro. La figura tenía medio metro de alto, entre 10 y 12 años, que había sido llevada a un altar por los vecinos. A pesar de que el nicho tenía vitrina de vidrio y cerradura, los amantes de lo ajeno la forzaron y pudieron sacar no sólo la valiosa corona de oro, sino además la imagen ante esta situación. Los vecinos están muy indignados allá en Puebla. Cristal, cerradura y protección divina. Y no le funcionó nada de esos seguros. Bueno, ya, entonces, quiere decir que perdimos el tiempo el domingo que nos pidieron que rezáramos para que funcionara todo esto mejor. Además, no son creyentes. Yo creo que no. Definitivamente. A un avión este fin de semana, el granizo le destrozó el parabrisas. Así que, quieras que no, tuvo que recurrir a un aterrizaje forzoso. El piloto tuvo que inclinar el avión hacia un costado para poder tener a la vista el lugar para llegar. Piloto ucraniano logró aterrizar prácticamente a ciegas un avión con 121 pasajeros y seis miembros de tripulación a bordo. El aparato resultó seriamente dañado por el granizo. Las bolas de hielo destrozaron la nariz del avión, pero sobre todo el cristal del parabrisas, a través del cual no podía ver nada. El avión había salido de Estambul rumbo a Chipre. Después de despegar, se topó a 1200 metros con un fenómeno meteorológico que causó el problema. Así que decidió regresar al sitio de donde partió. Y es que también ahora el tamaño del granizo ha cambiado muchísimo. Hemos visto que aquí ha causado daños en carros, en todo lo que esté expuesto en el momento en que cae. Porque dicen que ya es del tamaño de una bola de golf, de tenis, incluso de tenis, que es el tamaño más grande que ha llegado a tomar. Pero esas alturas es mayor. Entonces son verdaderos tamaños de una cubeta que le pega la parabrisas, pues lo hace pedazos. Que son muy resistentes, son las parabrisas. Son blindados, pero el avión va más rápido, como una bala. Entonces es doble el impacto. Tanto la fuerza del pedrusco que va cayendo, como la velocidad que lleva la aeronave. Sí, y el problema no es que el piloto no vea, puede volar todo el tiempo sin ver, sino la entrada del mal clima y la despresurización de la cabina. Bueno, pero la dificultad es que todos son visuales, los aterrizajes, ¿no? No. No, son prácticamente por instrumentos. ¿Sí? Sí, ya. La verdad es que los aviones aterrizan solitos ahora. Yo creo que ayudó que no estaban todavía tan alto, porque a 10 mil metros, digo a 10 mil pies, por ejemplo, los jala. Un pequeño hueco de aire chupa las cosas. Pero no hay granizotes tan altos. Eso sí. No hay más tiempo. Pero eso es un mito de película, de que si disparas en un avión y se va a chupar todo, es un mito, ¿eh? No, yo lo he visto en, bueno, yo no he estado ahí, pero he visto en el programa de catástrofes aéreas, tal cual, tuvieron que sujetar, se rompe, aparte fue por un tornillo que medía milímetros menos el que pusieron en una ventanilla y entonces se zafa y sale la persona y la tienen que agarrar de los pies, no tanto, ya se había muerto, después de un rato, pues ya no pudo respirar, pero para que no cayera en la turbina del avión. Y la llevan agarrando todo ese tiempo. Bueno, la turbina del avión jala patos, jala todo eso. Jala personas paradas en el piso. Cuando la prenden y la aceleran, jala gente. No, no. Entonces, pero no, no, de verdad, puedes disparar un arma dentro del avión y no se va a caer el avión. No es que vaya a chupar, como vemos, y van a salir pegándose todos, no. Es que en el caso que... Las catástrofes. Estaba junto a la turbina y entonces... Además, hay que tomar cuidado de los programas que vemos que son, ahí dicen, novelizados, como dicen, dramatizados. Y entonces se exageran todos los proyectos. No, los datos científicos indican que no. Pero un hoyo de bala en efecto no... No, yo no. Es controlable, pero una ventana que se exhala, sí, ya es problema. Claro que es un problema, pero no chupa los asientos y la gente. El que está junto, sí. Pues eso, Dios. Ay, Dios. Pero no como las películas y se va a abrir el avión y se va a partir y se va a llenar de serpientes y todos van a morir. Ah, no, nadie dijo eso. Y sale el amnismo. Han aterrizado aviones en techo, han aterrizado aviones con hoyos. Bueno, aquí vimos el del que hemos hablado que aterrizó en el campo militar de Santa Lucía. Que le pusieron una bomba y con esa bomba de todos, llegó y aterrizó y pas, sin problema. Cuando todos los aviones eran arcaicos. No depende de la altura también. Claro, siempre. Porque aquel era de él y Cés. Todos vuelan a la misma altura. Son rutas, ya son como carreteras en el aire. A ti te toca primer piso, a ti segundo piso. Todos tienen ruta. Agarran corrientes, ¿no? Como los barcos. Sí. Que están permanentes. Sí, pero arriba de 10 mil metros ya es un problema. Es otro mundo. Para decir, la despresurización es un problema grave. Se mueren. Sí. En unos instantes quedan muertos todos los que viajen. El Everest tiene 8 mil metros de altura. Y, pues, solo los más aventados se han logrado llegar a la cima sin el apoyo de oxígeno. En Quebec, Canadá, un hombre ganó por segunda vez un millón de dólares en la lotería. ¿Habré nacido bajo buena estrella? Preguntó cuando lo entrevistaron. Por segunda vez en nueve años. Un jubilado que tiene actualmente 69 en Quebec, Canadá. Ganó la semana pasada por segunda vez en nueve años casi un millón de dólares. También ganó un millón en 2008. Esta vez recogió su cheque después de comprar un billete que le costó dos cincuenta de dólar. El ganador declaró que la lotería era una de sus aficiones favoritas. Además de caminar, cazar y pescar. Y quiere seguir jugando. No, ya no lo dejan. Pero es que por eso gana. Nos los quejamos. Ay, nunca nos sacamos. Pues nunca juegas. Hay que jugar. Jugar cada semana una cantidad. ¿Ya ves? Pero en juegos legales, con probabilidades, no en instituciones como el Melate. ¿Arregladas? Creo que Fidel Herrera, que era gobernador de Veracruz, también ganó como tres o cuatro veces. Dos veces. Dos veces ganó. También tenía mucha suerte. Pero no le repartió la vaquita porque... Para que no se viera mal. Es muy difícil. Claro, estamos hablando de un universo de varios millones de personas donde un acontecimiento así, pues ya no se hace tan difícil. Te sacas premios, ¿no? Pequeños. Pero al final haces cuentas y dices, no, pues sí, sigo gastando más, he invertido más que lo que he ganado. Pero un día... ¡Gracias! ¡Gracias!